Escobar Escobar es mi perro más tranquilo. Escobar, Escobar, ven, ven, Escobar, ¿cómo estás? Ven, salte, Escobar. Muy bien, Escobar. Se echa a dormir. Escobar es un perro que siempre está presente en la familia. Es un perro tranquilo, expresivo. No se parece nada al verdadero Escobar que existió en el siglo XX. Al gran Pablo Escobar, ¿no? Ven, Escobar, ven, párate, párate, Escobar. Escobar, ven, 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 ven. Esa es su rutina diaria, es de darse una vuelta por ahí, de velar, de buscar un lugar. Siempre está recorriendo, porque también es su casa. Y siempre está ahí, como le pueden ver. Está, vea, ahí está, vea, está paseándose, tranquilo. Bueno, me parece, me parece que está con dolor de estómago, ¿no? Como está comiendo hierbas. Está ahí, curándose de sus necesidades. Siempre está aquí, mirando ahí, está atento a cualquier cosa que está pasando ahí. Es un perro muy diferente. Me parece que está con dolor de estómago, ¿no? Como pueden ver ustedes. Está ahí, curándose de sus necesidades. Está tratando de salvarse. Este perro. Bueno, ahí está mi otro perrito, ¿no? Después ya vamos a ver, vamos a conocerle. Le voy a hacer un pequeño video de él. Pero ahorita estamos concentrados en él. En Escobar, ¿no? Está ahí tranquilo. Me parece que está... ¿Qué pasa, Escobar? Escobar, ¿qué te duele? Escobar, ¿qué pasa? ¿Qué te está doliendo, Escobar? ¿Por qué estás así? Buen perrito, buen perrito, hermoso perrito. Venga, Escobar, ven. Ahí está, Escobar. Salta, Escobar, salta. Ahí ya se encontró. Ahí están los tres. Ahí está. 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 ¡Gracias!